Esta es una meditación guiada de Casa Cuadraú, centro de retiros de yoga, arte y naturaleza en los Pirineos. Toma una postura en la que te sientas cómodo, ya sea tumbado o sentado. Si no sabes qué postura tomar, te recomiendo ver nuestro video sobre posturas para meditar. Lleva tu atención hacia la postura. Siéntela. Siente cómo tu cuerpo está en contacto con la tierra. Si estás sentado, siente tus piernas, tus pies y glúteos tocando la tierra, creando una base sólida y firme para tu postura. Siente cómo crece tu columna erguida desde el sacro hasta la coronilla. Siente tu columna larga y espaciosa, incluso en tus cervicales. Lleva ligeramente la barbilla hacia el pecho para darles más espacio. Ahora siente tus hombros y tus brazos relajados. Descansa tus homóplatos. Puedes llevar las manos en dhyana mudra, tu mano derecha encima de tu mano izquierda con las palmas hacia arriba y los dedos pulgares se tocan suavemente, como si hubiera una hoja de papel entre ellos. También puedes descansar tus manos sobre tus muslos o rodillas, como te sientas más cómoda. Lleva la atención a tu rostro, a tus ojos. Siente cómo están cerrados suavemente tus párpados y relaja tu frente. Relaja los músculos de tu frente, tu entrecejo, los músculos alrededor de los ojos, tu mandíbula, tu boca, tu lengua. Dibuja con tus labios una sutil sonrisa y siente cómo esta sonrisa suaviza todo tu cuerpo. Siente tu postura firme y cómoda a la vez. Ahora lleva la atención hacia tu respiración. Hacia aquella parte de tu cuerpo en la que te sientas más a gusto observando la respiración. Puede ser en las fosas nasales, sintiendo cómo entra el aire frío al inhalar y cómo sale el aire tibio al exhalar. Puede ser en tu pecho, observando la sutil expansión de tu pecho al inhalar, la sutil contracción de tu pecho al exhalar. O puede ser observar la respiración en tu vientre, observando cómo entra el vientre y cómo sale. Sin cambiar la respiración, observándola tal cual es, a su propio ritmo, en el sitio en donde estemos más cómodos, descansando ahí la mente. Puedes incluso usar tu mente activa para repetir mentalmente. Entra y sale. Mientras observas cada respiración. Y para evitar que la mente comience a distraerse. Continúa así. Una y otra vez. Mantente observando la respiración. Y cuando notes que la mente se ha ido, observa a dónde se fue. Quizá está recordando algo vivido. Quizá está planeando. Quizá está quejándose por algo. Quizá sientas alguna emoción. Irritación. Tristeza. Miedo. Si surge alguna emoción. Si surge alguna emoción, obsérvala. Localízala. En qué parte de tu cuerpo la sientes. Y si la emoción deja de ser predominante, vuelve a la respiración. Atento. Es una parte de tu cuerpo la sientes. No. Entonces slutó. Pasadena. si surge alguna sensación en tu cuerpo quizá un cosquilleo una tensión o cualquier otra sensación observala sin reaccionar sin hacer nada simplemente sea un testigo observa que es esa sensación examínala investigala con toda tu atención hasta que ya no sea tan predominante quizá entonces haya surgido otra sensación más predominante que atraiga tu atención o quizá ya no estás seguro si hay una sensación más predominante entonces vuelves a la respiración y así una y otra vez continúa observando tu presente tu postura tu postura y tu respiración tal cual es sin cambiar nada aceptándola tal cual es sin hacer nada simplemente está presente postura y respiración una y otra vez una y otra vez gracias por practicar con nosotros gracias por practicar con nosotros gracias por ver el video